Y precisamente hoy inicia Agéndate, una serie de talleres también para todo el tema audiovisual 823 y allí se encuentra nuestro periodista Nicolás Chamorro con todos los detalles. Nicolás, adelante. Caterin, como les comenté hace unos minutos, hoy comienza Agéndate Telepacífico 2023, un evento que se lleva a cabo en el marco de los 35 años de Telepacífico. Las charlas y los conversatorios comenzarán hoy y se extenderán hasta el día de mañana, 8 y 30 hasta el primero y se extiende hasta las 5 y media de la tarde y cuenta con invitados especiales como el productor y el cineasta Dago García. Bienvenido, Dago, y cuéntenos un poco más sobre lo que se va a presentar el día de hoy en unos minutos. Bueno, buenos días. Vamos a hacer una conversación que se llama Prodúcelo y Véndelo, un poquito tratando de analizar el nuevo paisaje audiovisual, el nuevo paisaje de la industria, con la aparición de nuevos jugadores, nuevos distribuidores, nuevas formas de ver televisión y ver contenido audiovisual y cómo eso finalmente impacta en la creatividad, en la producción. Cómo hoy en día casi que desde el origen, desde la concepción de las ideas, hay que empezar a pensar en cuáles son las alternativas de distribución. En fin, se establece una dialéctica bastante interesante que es prácticamente toda hija de la era digital. Es muy importante que la industria es el networking. ¿Cómo aprovechar precisamente esas relaciones para comenzar de cuenta de una industria que al principio es difícil? Precisamente de eso se trata, de antes de enfrentar como el reto de qué hacer con lo que se produce, conocer cómo funciona el nuevo panorama audiovisual, conocer cómo funciona hoy en día el nuevo ecosistema de lo audiovisual, porque esa nueva forma de distribuir el contenido tiene sus pros y sus contras. Gracias a eso, hoy en día hay muchas más posibilidades de distribuir el contenido que se produce de manera independiente, pero también hoy en día hay mucha más competencia. Entonces yo creo que lo que se impone es un conocimiento detallado de las lógicas de la nueva industria y eso yo creo que ya se convierte en una responsabilidad para quien produce audiovisual y quiere que su producto tenga un futuro comercial. Dago, se espera que ahora haya muchos jóvenes. ¿Cuál es la importancia de esa articulación de la academia con ese tipo de iniciativas? Es fundamental y yo creo que es como de los puntos que siempre están como a la orden del día. ¿Cuál es la relación entre la formación académica y la práctica profesional? Por supuesto respetando las competencias de cada uno de los espacios. Yo creo que el espacio académico sí tiene que seguir siendo un espacio de experimentación, de análisis, pero también tiene que empezar a establecer vasos comunicantes con la industria. Y la industria debería también tener relación directa con la academia porque desafortunadamente nuestra industria es una industria que produce mucho y reflexiona muy poco. Y la ausencia de reflexión muchas veces conduce a errores y a pérdidas de tiempo y de dinero. Y yo creo que si hay una mejor articulación entre esas instancias, pues ganamos todos. ¿Hacia dónde se debe enfocar precisamente la televisión regional? Yo creo que la televisión regional, la televisión local, tiene una gran oportunidad actualmente porque los grandes jugadores del streamer, del streaming, están apuntándole a los mercados locales. Finalmente en los países donde ellos podían crecer, que es Europa, Estados Unidos, ya crecieron todo lo que podían crecer y hoy en día están buscando crecer en mercados que tienen potencial. Y los mercados latinoamericanos son mercados donde todavía la penetración del streaming permite que haya crecimiento y por eso sus políticas actuales tienden mucho a priorizar el producto local. Ellos necesitan que los productos que pongan en su pantalla funcionen en los mercados de origen. Y creo que en ese sentido la televisión regional que en los últimos años, gracias a ciertas políticas de producción, han venido fortaleciéndose. Hoy en día uno encuentra estas pequeñas series que hacen los canales locales con una factura interesante, con una dramaturgia interesante, creo que ahí se abre una oportunidad, no de pensar en cómo producimos productos con un pretendido carácter universal, sino cómo producimos los productos locales y que esos productos locales capturen nuestro mercado y luego crezcan hacia afuera. Pero sí creo que se presenta una buena oportunidad. ¿Basado en su experiencia, esa evolución que se presenta en la industria, cómo se debe abordar y cuál es ese mensaje de pronto para los jóvenes? Nada, hay que, como usted lo mencionaba anteriormente, primero que todos los jóvenes ojalá recuperen esa dialéctica entre formación y trabajo profesional. Que recuperen esa dupla de reflexión teórica y producción. Hay producir, pensar para volver a producir en una forma más expedita. Y segundo, acercarse al conocimiento de las nuevas lógicas de distribución. Como le decía, por ejemplo, para una película, no hace mucho tiempo la única alternativa que teníamos era el teatricas, las salas de cine. Hoy en día las posibilidades que da el streaming, la televisión abierta, los sistemas de televisión de pague por ver, los sistemas incluso de redes sociales. Hoy en día las alternativas de distribución son muchas y cuando se arme el modelo económico de una película hay que tenerlas en cuenta todas. Eso es una gran oportunidad, pero requiere que los nuevos productores conozcan ese nuevo panorama, conozcan ese nuevo ecosistema y lo aprovechen. Muchas gracias, Dago García, productor y cineasta colombiano. Películas nominadas en los Oscars, éxitos en carteleras nacionales e internacionales como El Paseo y además ya también con producciones en Netflix. Recuerden entonces 9 y 10 de noviembre en lo que será Agenda Telepacífico 2023 en el Hotel Intercontinental. Las inscripciones son totalmente gratis y sin embargo hay que tener en cuenta que los grupos son limitados. Esa es hasta el momento toda la información de aquí del norte de la ciudad de Cali. Informo para Noticiero 90 Minutos a primera hora, Nicolás Chamorro. Nicolás, muchísimas gracias. Ya lo saben entonces para que se agenden.